La ley provincial y la ley de jurisdicción permite rematar en la provincia de Misiones exclusivamente a martilleros y corredores públicos que estén inscritos en el Superior Tribunal de Justicia a falta del colegio de martilleros y corredores públicos de la provincia. El rematador de la provincia tiene más de 600 rematadores. ¿En el caso de Ganadería? En el caso de Ganadería, como esta es una actividad nueva en la provincia de Misiones, se debió tener en cuenta en su momento, digamos, que al ser nuevo todos teníamos que haber estado desde un comienzo. Llegamos tarde a la invitación, pero realmente destacamos y valoramos que se nos haya invitado en esta oportunidad para que también podamos nosotros cooperar con todo este tipo de iniciativas para enaltecer la ganadería de la provincia de Misiones, para que los colegas y profesionales que se dedican al remate puedan también tener la oportunidad de participación porque si no nos vemos invadidos por rematadores es con mucha experiencia de otras provincias que vienen y acaparan, digamos, el remate, cobran sus honorarios porque son profesionales al igual que nosotros y sacan, digamos, el dinero hacia afuera, no lo dejan en la provincia. Entonces, por un lado, desconocen la realidad de la ganadería local. Nosotros, la mayoría, hemos hecho bien los deberes desde hace más de un año que venimos participando en todos los remates que se producen y venimos presentándonos despacito, pero no obteníamos la posibilidad del remate rural porque generalmente se contrata por detrás en Bambalina y se viola la ley de la provincia de Misiones al permitir que rematadores de otra jurisdicción vengan y a, por lo menos, de nuestra parte, vamos a hacer lo necesario para que no se realicen más remates en la provincia de Misiones sin la intervención de los profesionales locales.